Hola amigos, les habla Leo y hoy en día voy a hablar acerca de una presentación a que atendí de cómo acceder a fondos de ayuda federal y estatal y local. Esta presentación fue en español, así que si tienen pequeñas empresas o son emprendedores, son self-employed, les recomiendo que visiten o que miren esta presentación que Gabriela Zapp hizo. Gabriela Zapp es una persona que conozco, ella trabaja mucho con, bueno, tiene su negocio, es una consultora y su negocio se llama Equitable Growth Solutions y ella trabaja mucho, sobre todo en estos tiempos, ha estado trabajando mucho con la comunidad hispana que tiene negocio de cómo es el proceso de aplicaciones y las formas que se necesitan para empezar a aplicar para estos fondos que existen de ayuda federal, estatal y local. Entonces, ella ha visto que, ella ha visto las preocupaciones, los problemas, las preguntas que hayan, al hacer todo este trabajo, ¿verdad? Que le han, que le han hecho a las personas o los problemas que ella ha visto, ¿verdad? De pequeñas empresas que han estado tratando de pedir ayuda de estos fondos. Entonces, les recomiendo que de propia, que visiten o que miren esta presentación porque, sobre todo si tienen pregunta de los fondos federales, porque ella está ahí en la línea, enfrente, trabajando con las pequeñas empresas, ayudarle a llenar formas y ve todos los problemas que pasan, ¿verdad? Llenar esas formas o las diferentes situaciones que pasan con las pequeñas empresas. Definitivamente hubo muchas buenas preguntas, incluso la presentación no incluye las preguntas que le hicieron. Así que sí se las recomiendo. Déjenme ver. A ver si podemos hacer un poco de repaso de lo que ella estuvo hablando. Primero comenzó con lo que es el CARES Act. Yo les puedo mandar el link del video si lo necesitan o lo voy a poner en la información de, voy a poner en la información, ¿verdad? De este, ya sea si lo estoy poniendo YouTube o Facebook o Instagram, voy a poner la información y el link a los videos tienen la información de los préstamos por desastre económico. ¿Qué más repaso? Repaso préstamos. Bueno, la verdad que repasó bastantes préstamos y contestó a estas preguntas. Así que se las recomiendo. La grabación está en Zoom, pero sí les recomiendo que lo vean lo más pronto posible porque no sé en qué momento tendrán que quitar la presentación. Lo que pasa es que con Zoom tiene cierta capacidad de almacenamiento y si necesitan ocupar el almacenamiento para otros videos, otras presentaciones, van a tener que quitar otras grabaciones que se han hecho en el pasado. Así que puede ser que esta la quiten por necesidad de poner un video nuevo. Así que se las recomiendo, ¿verdad? Para que lo miren lo más pronto posible. Ahora, no sé si Gabriela dejó su información aquí en esta presentación. Déjenme ver. Pero si tienen preguntas para Gabriela, definitivamente déjenme saber y yo le mando un mensaje a ella para ver si está bien, ¿verdad? Que la gente se contacte con. Si está bien que les puedo referir su información. Bueno, de hecho, parece que sí dejó su información aquí, ¿verdad? Gabriela Sapp, Equitable Growth Solution, dejó su correo electrónico y su número de teléfono. Así que sí, si lo puso en la presentación es porque está dispuesta a tener llamadas. Si sea paciente porque obviamente está, ella está, ¿verdad? Ayudando lo más posible a sus propios clientes. Y me imagino que si se toma tiempo de responderle a usted, ¿será que porque está un poco ocupada con preguntas como muchas de estos recursos y compañías o organizaciones que están ayudando a las empresas pequeñas acerca de la información de los fondos? Quizás como está ocupada. Bueno, espero esta información les sirva. Si por favor conocen a alguien que ha estado preguntando acerca de estos préstamos, de estos fondos, ¿verdad? De ayuda para pequeñas empresas. Por favor, compártenlo. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.